Bueno, esto se llama ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? ¿Qué piensas del título? Está gracioso, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y tú de qué crees que se va a tratar esta historia? De los elefantes. De los elefantes. En la escuela, los niños aprenden a leer y a comprender todo tipo de información nueva. A través de la lectura, ellos aprenden historia, ciencias y otras materias escolares. Las páginas de un libro, cuentos o libros que contienen hechos se llaman textos informativos. ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? Es un ejemplo de texto informativo, ya que les da a los niños hechos sobre los elefantes. Son enormes. Los elefantes, áticos, asiáticos, son un. Para llegar a ser buenos lectores, los niños deben ser capaces de leer todo tipo de cuentos y textos informativos. Tienen que leer con precisión, sin problemas y a una buena velocidad. Ellos necesitan entender el significado de las historias y los libros. Seis. Hierbas. Fruta y corteza de árboles. Para aumentar la fluidez, siga estos tres pasos. Primero, antes de la lectura, haga preguntas que le ayuden a su niño a enfocarse en la historia. Segundo paso, lea la historia a su niño y luego ayúdele a que el niño le lea la historia a usted. Tercero, después de leer la historia, hágale preguntas al respecto. ¿Qué aprendiste de los elefantes? ¿Aprendiste algo de lo que querías saber? Sí. Aprende que nada más hay dos tipos, africanos y asiáticos. Los niños prestarán más atención si se les pide que piensen acerca de lo que un cuento o libro podría tratar antes de que comiencen a leer. Esto también les ayuda a comprender y recordar lo que han leído. Haga estas tres preguntas que incluyan la palabra ¿qué? Estas preguntas le ayudarán a saber qué debe buscar antes de empezar a leer, cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar. ¿Qué se va a tratar esta historia? De los elefantes. De los elefantes. ¿Qué más podríamos decir que se puede tratar? Porque mira, aquí hay dos tipos, ¿verdad? Podría usar esas preguntas con cualquier libro o cuento que su niño vaya a leer. Solo tiene que seguir esas tres preguntas generales utilizando la palabra ¿qué? ¿Tú qué sabes acerca de los elefantes? Que elefantes tienen grandes tocas. Trompas. Trompas. ¿Trompas? ¿Cómo se dice? Trompa, ¿verdad? Trompas. ¿Cómo se llaman esos que están ahí? Los colmillos. Colmillos. Colmillos, sí. ¿Qué más sabes de los elefantes? ¿Qué comen? No sabemos qué comen, ¿verdad? ¿Qué piensas o qué comen? Hojas. Hojas, sí. Así como a ti te gustan las verduras también. No, espérame. A ti no te gustan las verduras. No, sí te gustan las verduras, ¿verdad? Ok, Marisa, entonces, ¿qué te gustaría saber acerca de los elefantes? Yo quiero saber cuántos... ¿Cuánto se pesan? ¿Cuánto pesan los elefantes? ¿Tú crees que pesan mucho o poquito? Mucho. Mucho, así es. Bueno, ok, entonces vamos a leer este texto que se llama Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar. Y entonces vamos a ver si este cuento, o perdón, no cuento, este texto, contesta tus preguntas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? Siéntese junto a su niño para que ambos puedan ver bien el texto. Léale en voz alta. Use diferentes tonos de voz para hacer la lectura más interesante y divertida. Haga que su voz se escuche fuerte o suave. Por ejemplo, use una voz fuerte cuando lea, Todo acerca de un elefante es grande. Señale las palabras mientras las lee. Lea despacio para que su niño o niña no se pierda o sienta confundido. Esto le ayudará a familiarizarse con el texto, a aprender nuevas palabras y a pronunciarlas de manera que pueda leer sin problemas. Cuando su niño se haya familiarizado con el texto, empiecen a tomar turnos. Pídale que lea una oración, luego lea usted la siguiente, luego él o ella leerá la tercera oración, y así sucesivamente. Ellos comen de 300 a 400 libras de comida cada día. Tu turno. Aquí vamos. No es muy fácil para ellos encontrar suficiente comida, así que tienen que caminar mucho en buscar algo para comer. Tienen los ojos grandes y tienen colmillos grandes. Si tiene dificultades, lea la primera oración y pídale que repita después de usted la misma oración. Proceda con las siguientes oraciones hasta llegar al final del texto. Incluso los bebés elefantes son bastante grandes. Incluso los bebés elefantes son bastante grandes. Lea de nuevo el texto. Esta vez pídale a él o ella que lea primero la oración. Ahora usted será el que repita la oración después de él o ella. Los elefantes asiáticos son un poco más pequeños. Los elefantes asiáticos son un poco más pequeños. Una mamá elefante usa su trompa para alimentar a su bebé. Incluso puede sostener a su bebé cerca de ella usando su trompa. Los elefantes son animales muy especiales y maravillosos. Maravillosos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Contestó tu pregunta? Sí. ¿Qué pensabas de los animales? ¿Qué eran qué? Grandes. Y sí son grandes, ¿verdad? Sí. Nos dice que son grandes. Estabas bien en eso, ¿verdad? ¿Qué más pensabas? ¿Qué otra pregunta tenías? ¿Te acuerdas que también dijiste que querías saber cuánto pesaban? Sí. ¿Dónde está lo que vimos? ¿Cuánto pensaban? Uh, aquí está. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los bebés elefantes pesan alrededor de cuántas libras? Doscientos. Doscientos libras. Muy bien. Después de haber leído el texto un par de veces juntos, pregúntale a su niño si estaba en lo cierto en lo que él o ella pensaba que trataría el texto. Compare sus respuestas con lo que él o ella dijo antes de empezar a leer. ¿Cómo me dijiste? Que comían hojas. Oh, hojas, me dijiste. Otra manera de ayudarle a su niño a recordar cosas de un cuento o texto es haciendo más preguntas sobre el mismo. Con los textos informativos y cuentos, haga preguntas específicas para ver lo que su niño o niña ha aprendido. Si no sabe la respuesta a lo que usted le haya preguntado, dígale que vuelva a leer y que encuentre las respuestas. Oh, tú me preguntabas que dónde vivían, ¿verdad? ¿Sabes cómo viven los elefantes ahora? Sí. ¿Cómo viven? Viven en un lugar donde hay muchos elefantes. Juntos, ¿verdad? Sí. Por manadas. Si usted o su niño se cansa, pare y vuelva a leer el texto y las actividades otro día. Cuanto más a su niño le guste leer y hacer las actividades, mayor fluidez tendrá en la lectura. Cortar cosas por un número de años. Podrá usar estas mismas actividades con otro libro o cuento. Usted puede seguir el mismo orden de las actividades, cambiar el orden o escoger las actividades que usted crea serán más útiles y más divertidas para su niño. ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? Es la segunda de tres hojas de consejos para mejorar la fluidez de la lectura en los niños. Son un poco más... Si su niño tiene dificultad con las actividades de esta hoja de consejos, le sugerimos que pida al maestro la primera hoja de consejos para mejorar la fluidez. Los dos mejores pasteles. Fluidez en la lectura, uno. Después de intentar las actividades en esa hoja de sugerencias, vuelva a leer cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar y aplique esas sugerencias. Si su niño sigue teniendo dificultades con esas actividades, hable con su maestro. Quizás haya otra hoja de sugerencias u otras actividades que le puedan ayudar. Si ambos disfrutan de esas actividades, menciónele al maestro de su niño. El maestro tal vez tenga más ideas para hacer el aprendizaje divertido en casa. ¿Cuántos elefantes cabrían en un autobús escolar? No, porque no puede caber en la puerta. Sí, ninguno, ¿verdad? Porque no puede caber por la puerta. Muy bien, no cabría.